Paseo un año estudiando en Europa Y eso me cambió la vida Me cambió totalmente Si, conocí gente nueva, cosas nuevas Muchas cosas No sé, pienso que sigo siendo la misma A veces pienso que un poquitico mejor Totalmente mejor Sunsil también cambió, ahora es CEDAL Sunsil en Colombia se une a la experiencia internacional de CEDAL Para hacer más por tu pelo ¿Quién dijo que las cosas buenas no pueden mejorar? Encuentra tu variedad de Sunsil ahora en CEDAL